Aquí vamos a ver quién es el que gana Full Bot Basket, el juego de tenis que no sé cómo se llama, así que vamos a ver quién gana. En 1, 2, 3, ¡ya! A ver quién gana. A ver... Uh, Basketball va muy bien y gana Basketball. Ah, perdón, Basketball, no. A ver... Uh, el que gana es él. Pero la verdad, esta pista de carreras parece que no está... No está tan bien, la verdad. Así que voy a hacer... Esta es la primera parte, ya, eh. Porque... Así que... Uh, vidrio se fue volando. Bueno, como ven aquí, lo hice con la nueva actualización. Porque ya actualizaron, perdón, me tengo que ir. Ahorita los dejo. Ahorita los dejo. ¡Viva!